Dudo yo que exista algo más rico que el olor del café en la mañana. Hola amigos y bienvenidos al canal. Ya que tengo mi cafecito en mano, estamos listos para empezar a trabajar el día de hoy en la construcción de nuestro nuevo aviario que estoy aquí construyendo en el lado de la casa. Y una de las razones que estoy construyendo este nuevo aviario es porque quiero mudar todas las aves del garaje donde las tengo ahora y traerlas hacia aquí afuera. Esta construcción va a ser probablemente de 3 a 5 partes donde les voy a estar enseñando el progreso que hacemos en él y esta va a ser la parte número 1 donde les enseño el techo y el piso. Una de las razones que quiero sacar las aves de aquí de adentro del garaje como pueden ver es porque este es un lugar que es bastante oscuro, no hay ventanas y la única claridad que tengo aquí adentro es de las luces que le pongo. Otra razón que quiero sacarla es porque desafortunadamente este garaje tiene entrada hacia la casa por una puerta y por ahí yo entro muchas semillas y mucho polvo cada vez que entro y salgo de este aviario. Como muchos de ustedes saben tenemos una nueva adición a la familia que llega en noviembre que es nuestra nueva bebé Kylie y quiero mudar todos estos pájaros afuera para que ese polvillo no le haga daño a la bebé. Ya hemos empezado esta construcción y como pueden ver el techo ya casi está hecho completamente, pronto ya se terminará. El techo son unas láminas insuladas y la razón por la que escogí láminas insuladas es porque este aviario quiero que esté completamente encerrado y forrado con estas láminas insuladas para que de esta forma pueda mantenerse bien el control y la temperatura ahí adentro y poder criar el año entero si deseo hacerlo. Y de esta forma el aire acondicionado va a poder suplementar mejor aire aquí adentro y no pierde esas temperaturas ya que están insuladas. Lo próximo que tenemos que hacer aquí es empezar el piso y para el piso quiero poner unas losas. Las losas ya las tengo aquí compradas como pueden ver y son unas losas blancas pero a pesar de eso también tengo un par de otras cosas como esta mesita que quiero poner adentro del aviario. Las ventanas estas que van a estar puestas en las esquinas de este lado van a haber una aquí y una aquí y entonces las otras dos van a estar en este costado. Eso va a permitir bastante claridad en esta L que ven aquí que va a entrar hacia adentro y mantenerlo bien alumbrado. Lo otro que necesitamos hacer es arreglar este piso. Como ya he mencionado tiene varias partes que están un poco rajadas. Aquí también como pueden ver tenemos las dos puertas que quiero poner en el aviario. La primera puerta esta blanca que notan a la derecha va a ir en esta esquina aquí que va a dar para la parte del patio y esta carmelita va a estar en esta esquina que va a dar para el frente de la casa. Si tengo ambas entradas puedo entrar por el frente o puedo entrar por atrás también. Como pueden ver el piso va a tomar un poco de tiempo ya que tiene diferentes secciones rajadas y está bastante disparejo. Tengo que emparejar este piso y anivelarlo para poder tirar la loza arriba. Pero gracias a eso tengo al suegro mío que sabe cómo tirarlo si es el que nos va a estar ayudando con ese proyecto. La loza que he escogido como pueden ver aquí en esta parte es una loza 24x24 y es en blanco. Cogí una buena oferta en ella, eso no la pude dejar pasar. Así que sin más demoras vamos a empezar a mover todo esto que está debajo de aquí. Vamos a sacarlo de aquí adentro para poder empezar a poner las lozas o antes de poner las lozas empezar a emparejar primero el terreno para después poder poner estas lozas encima. Lo primero que vamos a hacer es una mezcla de arena y cemento y esto lo vamos a estar utilizando para emparejar una de las esquinas de la nueva pajarera que estamos aquí trabajando que esa skin está bastante bajita, tiene una caída bien grande y para no tener que agregar tanto tincea abajo de la loza que el tincea cuesta mucho más que este cemento primero empezamos a emparejar con esto y esto nos va a ayudar a mantener el nivel para una vez que se tira la loza no se vea muy desanivelado. Todo esto, mil gracias le tengo que dar a mi suegro porque si no fuera por él no pudiera haber hecho esto ya que yo nunca en mi vida he puesto una loza ni he tenido que emparejar nada. Así que gracias a él pudimos hacer esto y él fue el que tomó la iniciativa de hacerlo ya que él lo ha hecho varias veces. Para las personas que hacen esto como su empleo probablemente están mirando y viendo como que es algo fácil de hacer. Yo nunca en la vida he hecho esto así que fue algo bien difícil hacer y completar pero poco a poco como pueden ver se va progresando y las lozas van cayendo en su lugar. Hubo ciertas partes que no pude grabar porque estaba ayudándolo a él pero como pueden ver ya vamos por la mitad y hemos empezado en la parte más alta del terreno y estamos moviéndonos hacia el final donde está la caída para ir manteniendo un buen nivel y agregando el tincea abajo adecuadamente para mantener la loza nivelada. Y esto es un proceso que toma mucho tiempo, probablemente va a ser la primera y última vez que pongo losas en mi vida ya que esto de fácil no ha tenido nada. Como el terreno estaba tan desanivelado y había partes muy bajitas, partes muy altas, siempre había que en alguna sesión agregar más tincea o menos y patrí para adelante y fue horrible pero gracias a Dios poquito a poco fuimos moviendo con este proyecto, poniendo losa en losa y antes que nos diéramos cuenta ya habíamos terminado de ponerlas todas. Yo este hobby lo empecé en el 2009, alrededor de ahí fue que empecé a criar pájaros y al pasar los años he construido par de aviarios, sea afuera o en casas anteriores donde he vivido, de madera y de diferentes tipos de construcciones. Así que ya tengo una idea más o menos de cómo quiero construir este y como podemos ver espero que todo salga bien ya que probablemente este va a ser el último aviario que tengo que construir. Lo bueno de haber construido par de aviarios en el pasado es que uno más o menos tiene una idea qué son las cosas que quiere hacer, qué es lo que le gusta, qué cosas son necesarias poner en el aviario y así de esa forma esto ha tenido mucha planeación para que se pueda completar y poquito a poco vamos ya terminándolo y es algo que estoy un poco atrasado ya que normalmente estamos a principios de septiembre y ahora es cuando yo estuviera emparejando todos los pájaros preparándome para la temporada de cría o comenzando ya la temporada de cría. Desafortunadamente este año con la sorpresa que tuvimos de la nueva bebé que llega ahora en noviembre he tenido muchos atrasos entre el ocupado que estaba en el trabajo, la construcción de este nuevo aviario y muchas otras cosas ha sido imposible poner los pájaros o terminar esto a tiempo para emparejar ahora son los más probables que terminen emparejando para allá para mitad de octubre. Pero como pueden ver ya hemos completado esta sección aquí lo último que hace falta para terminar el piso es el grado que va entre las losas para terminar ya esta sección. Espero que hayan disfrutado esta parte 1 de la construcción del aviario donde han visto la fundación que viene siendo el techo y el piso. En la parte 2 estaremos sellándolo y terminando otras partes de esta construcción. Como siempre si han disfrutado de este video déjenme un like consideren suscribirse al canal ya que con cada suscripción me demuestran su apoyo. Espero que todos tengan un bello día y nos veremos en el próximo video.